hoy en auditorios cristo viene a partir de las 19 30 horas y dice el verso 13 y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso y y y y y y y